Huracán de pasión Vuelveme a azotar Vuelveme a llevar ¿A dónde ya estás? Huracán de pasión Vuelveme a azotar Vuelveme a llevar ¿A dónde ya estás? No puedo ya Con esa ingratitud Le tengo que decir Cara a cara Que no la quiero más Huracán de pasión Vuelveme a azotar Vuelveme a llevar ¿A dónde ya estás? Le diré Le diré Yo a esa mulata Que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Si acaso vuelve Si acaso vuelve Ya por acá Ya yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ella se acabó Lo que se daba Y ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más No, 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 no la quiero ya No, 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 no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ahí No, 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 no No, 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 no Que no la quiero más Que no la quiero más No, no, no la quiero ya, que no la quiero más Dile que conmigo ella no nos juega más, que no la quiero más No la quiero caballero, no, no la quiero más, que no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más